La gracia a los muchachos que me recibieron de nuevo, me siento como en casa, ya había jugado con cada uno de ellos y por eso acepté venir con el G.U.G., porque ya conozco el equipo, ya he jugado con ellos, me he sentido bien y quiero repetir esa hazaña en el 2015 otra vez con ellos. ¿A qué se debió la ausencia tan larga del balonceto de Santiago? Balonceto que en cierta forma fue como una manera de catapultarte como un jugador estelar en el país. El choque con Puerto Rico, siempre estaba jugando en Puerto Rico, por eso no podía jugar en Santiago y este año que me estoy ausentando momentáneamente de Puerto Rico, pues tuve la oportunidad de estar aquí en Santiago porque ahora vivo en La Vega y tengo dos niños que me nacieron apenas hace tres meses y me decidí por venir a jugar a Santiago para estar cerca de ellos un buen tiempo. ¿Vas a estar hasta el final con G.U.G.? Entiendo que sí, no sé si después aparecerá algo fuera, pero hasta el momento voy a tratar el final con G.U.G. Toto, durante 17 lanzamientos de campo en el día de hoy, 13 de ellos en la línea de tres puntos. ¿Entiendes tú que es un fuerte en tu juego la línea de tres puntos? Eh, hoy no cayeron mucho, pero yo entiendo que yo voy a caer porque eso es lo que estoy entrenando últimamente, pero era la situación del juego, era lo que me daba. No veía la cancha tan abierta para penetrar, pero lanzaba todo lo que podía lanzar. Yo no, si estoy fallando no me iba a prohibir de seguir tirando. Yo sabía que en algún momento iba a caer. ¿Qué posición te sientes más mejor, en la 1 o en la 2? No, yo en la 1 me siento un poco incómodo. No es mi mejor habilidad, pero si tengo que desenvolverme en ella, mientras tenga que sustituir a uno de los jugadores por FAO o por lesión, lo voy a hacer. ¿Has visto ya los tres restantes equipos? ¿Piensas que G.U.G. tiene con que llegar a la final? ¿Y contra quién? Yo entiendo que sí, yo entiendo, no sé contra quién, pero yo entiendo que este equipo puede llegar a la final. Creo que uno de los equipos con más talento en activo es el que le acabamos de ganar. Entonces yo entiendo que los otros equipos no es el que le vamos a ganar fácil, pero son ganables 100%. ¿Tú sabes que yo estoy ahí, FAO? Es lo primordial, yo no me quito. Yo siempre estoy ahí, estaba hoy un poquito forzado porque Juan se me metió en FAO. Y Bumba, que no viene yo de ahí de banco, se me metió en FAO. Me cedí jugando en los minutos que yo juego todos los días, pero estoy preparado para eso, ¿me entiendes? Y gracias a Dios las cosas no salieron bien y tuvimos la victoria. Un parís va que estuvo bastante difícil hoy. Sí, sí, el pendejo muy grande y tiene los brazos que le llegan a la mano. Cuando él tira ahí, él no me hace en pepina. Entonces, no tú sabes, no es lo mismo ya, pero estamos enfajados con él, emburrando con él. Y no lo va a meter, pero no le hagamos una cosa fácil, le pongamos una cosa difícil, ¿me entiendes? Una ruta, un semifinal de pronósticos reservados. ¿Ustedes salen ganando? Bueno, tú sabes que no hay enemigos fáciles, es lo primero. Nosotros vamos a venir a trabajar día a día para los equipos que nos tengamos que enfrentar. Ayer trabajamos para defender a plaza, para defender a CDP. En la próxima práctica de mañana vamos preparando para plaza, porque no podemos prepararnos por lo nuevo, si es el segundo juego de plaza. Nos vamos a ir preparando según los partidos que vengan y enfocarnos un poquito más en la defensa, que hoy estuvo un poquito por el suelo. Sí, gracias a Dios, un excelente partido, siempre me mantengo enfocado para venir del banco y aportar para mi equipo, para que podamos seguir adelante y obteniendo victorias. ¿Cuál fue la clave del éxito hoy? El juego, siempre mantener esa fucosidad que nos caracteriza desde el principio, no darle chance a nada, aunque Paribas estuvo un poco difícil hoy, pero que hoy vimos a los demás jugadores, Ángel Núñez no estuvo tan abierto como en el partido pasado ni el Bobolón, ahí estuvo la clave. Alejandro, 21 puntos en el día de hoy. Empezando la temporada empezaste en el quinteto inicial, ahora vienes de la banca. ¿Te sientes cómodo en este rol viniendo desde la banca? Mira, no importa el rol que tú tengas en el equipo, sino que tú siempre estés enfocado, que yo nunca me desenfoqué en hacer mi trabajo, lo que el equipo necesitaba. Es lo que me caracteriza, yo voy a entrar del banco a hacer lo que el equipo necesite, punto, defensa y lo que sea. No fue nada fácil este partido porque fue muy fogoso, ya que Paribas vino a buscar lo de él. No se le hizo fácil tampoco porque tampoco nos lo vamos a regalar. Él tuvo que ganárselo. Nosotros nos fajamos, que fue lo más importante contra ellos. Nos enfocamos más en la defensa, en los tiros de ellos que mayormente los nativos no nos anoten, que siempre los refuerzos van a venir a buscar su punto. Fue lo más importante que pudimos hacer. Tú tenías la encomienda precisamente de trabajar sobre París Bada, que te estuvo realmente molestando mucho y estuvo a punto de hacerse más violento el juego de la cuenta. ¿Esa era tu rol ahí, trabajar con él en esa parte defensiva? No, 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 no es mi rol, sino que yo me enfoco en poderle dar una buena defensa, sin darle un mal golpe, sobre todo nada de eso, ni pelear, pero ya él se estaba como agrediendo. No le voy a poner las cosas fácil tampoco, porque él venía a meternos los pies y entonces yo también soy un ser humano, le puedo hacer lo mismo. Pero ya los albitros estaban enfocados como un novato al fin, o un muchacho al fin, que tal vez dirían, coño, vamos a proteger Paribas, pero ahí no, entonces yo no me puedo desenfocar de eso, que lo cuantos que yo vengo a dar desde el banco o desde el Quinterto.